Buen día gente, hoy día es lunes, son las 8.20 de la mañana Voy a moler avena, porque voy a hacer pan de avena, de harina de avena mezclada con harina Y les voy a enseñar como, porque estoy segura que alguien me va a decir, dame la receta Y es como, mezcla hueás, no más hermana, hermana, mezcla hueás Ya, con mezclar cosas, hueás, me refiero a poner harina, pones levadura, pones un poco de azúcar y agua Y esto va a ser un proyecto de ciencias ahí, un volcán Entonces tú, ahora lo que haces es tomar avena, cualquiera, y la mueles Lo vamos a moler, ¿ok? Sería ideal una juguera, pero... Puedes tomar tu mini primer Primer, ¿cómo se dice esa hueá? Moledor Tomamos avena, hoy estoy con la cara, pero... Mil perdones Oye, ayer vi mi, o sea, vi mi vlog que subí la semana pasada No sé cuándo van a ver esto ustedes Y el cumpleaños estaba como, cumpleaños Bueno Ah, hay que chuntarle eso primero Dime que vamos a hacer... Ah... Si vuelve a hacer poner No Lo traje... Lo traje moño, lo pillo moño Ah, viste que queda la harinita ahí, mirá Ya, miren, ahí está el proyecto de ciencias Tenemos harina de avena Y esto lo vamos a mezclar Le vamos a poner un poquito de sal Eh... Un poquito de aceite Y... Agua tibia Y vamos a hacer la mezcla y fin Ya, les venía a mostrar mi pan Así quedó el... El que parece como flautita Y acá se está cociendo el grande Así que... Sí, me voy a hacer el desayuno ahora Voy a comer este El viento Me voy a hacer un cafecito Y... Con... Este jamón acaramelado Y... Y listo Ya, miren Toma, amor Agua... 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 Aquí está el agua Coco... Recuad, digo esto Todo el agua Jejeje Gracias, Jogi Buenos días, Chile Estoy... Hoy día es martes Ayer no grabé más que en la mañana Ahora estoy haciéndome... Lechuga ¿Qué era eso? Son las... Veinte para las diez Y... Dije una lechuga lista Mi hermana nunca se la hizo Así que ahora me la voy a hacer Para hacer un pancito Estoy... Muerta de... Sueño No voy a hacer desayuno de aquellos Bien... Ayer no grabé mucho Grabé en la mañana, quise pan Y chao Tarde... Me tocó... Limpiar... Ordenar... Porque estoy preparando... Dejando mi pieza bonita... Para grabar cosas, po... Para Youtube... Así que... Se vienen cositas Dijo la otra Se vienen cositas, po... Y la queso... Pero... Oye, que ocupo weá Para hacer cosas Otro día en mi video se vio que usé como 100 gramos de sal Pero... Ah, yo no... Oye, me metieron a un grupo Me voy a salir Eh... Había postulado como una weá Pero sabéis que no tengo cabeza No... Me voy a estresar Podría haber sido muy bueno Muy buena oportunidad Con lo demás Pero... De una weá de emprendimiento De fortalecimiento Mira, si dieran plata weón Pero no Es a la de gratis Entonces el pan en que consiste Ponemos un poco de pal aquí Que... No sé si tiene sal la weá Un poco de... Lechuga Anoche estuve viendo Airbnb Para... Irme a la chucha Para ir a Santiago un rato Y... No sabía donde chucha hay que ir Dije que tiene Providencia Así que yo voy a hacer caso Y vamos a ver qué ola Después me va a hablar un chiquillo ¿Rico? ¿Mamá? ¿Rico? 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 Déjalo ahí si no quieres No... A usted me pasó su mini donita No quiere Pan de harina de avena Palta... Lechuga Jamón acaramelado ¡Hola chicos! ¡Ahí mira! Que está cargado Yo voy a tomar sello Bueno vamos Y para tomarse hay uno Bueno gente Estoy... Mal Estoy súper contracturada Estoy súper dolorida Por eso no estaba blogueando Eh... Pero nada... Voy a intentar hacer otro tipo de video Así que ahí los vlogs van a bajar como de... Minutos Pero... En general... No hago mucho Además estoy sin plata Pero no quiero decir eso Estoy... Estoy llena de plata Bueno... Eh... Estoy como súper hinchada Cuando me hincho acá Y todo es como por dolor Estoy entera con contractura Como de acá No... En verdad... De... De aquí... Hasta... Hasta ver... La cint... La cadera Un día me voy a morir weá Bueno gente hoy día es jueves Eh... No he grabado muchos vlogs No porque esté mal pero... No he hecho mucho Está lloviendo No sé si escuchan Recién estuve... Un poco bajoneado porque... Como estuve tomando corticoide... Eh... He tenido mucha ansiedad de comer Y además me veo y... Veo que estoy... Hinchada... Y es por el uso del corticoide... Y agota... Agota estar enferma y... Y tomar remedios que hacen que... Pasen otras cosas... Paró lo que tenía que parar pero... Nada... No es cuático... Así que estoy un poco bajoneada... Pero esa es la vida... Vuelvo a decir... Así que... Supongo que esta semana no va a ser un vlog tan extenso... A no ser que... El fin de semana grave harto... Pero... Quería pasar a decir eso... Eh... Estoy un poco... Rara anímicamente... Tomar medicamentos fuertes por 10 días... Hace que pasen cosas de... Mucha... No sé cómo decirlo... Altera muchas cosas... Sí... Uy... No... 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 Anoche vomité la vida No sé por qué Y ahora voy camino a comprarme una Gatorade No he tomado nada Ni agua en el día Ya son las 7 de la tarde I don't know Hola Hola Por ahí soleil azul No tiene otro sabor Ahí está la gatorade Gatorade Dos jaleas Y una galletita de vino Que le dicen Me acordé que mi hermana cuando Se enteró que estaba embarazada Vomitó la vida Y le pregunté Que cuántos meses tenía Y me dijo que tenía 6 Y me dijo como Por qué Como diciendo Ay no puedo dejar de hablar así Como diciendo Estás preñada Y yo Ja ja je je No ¿Cómo voy a estar preñada? Estaría de 4 meses Boluda Ja 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 Qué boluda No Yo sé protección Ah Es verdad Vomite por la ventana Por la ventana De mi pieza No alcancé No alcancé Llegar al baño Y me tengo la ventana De la pieza No estoy orgullosa Y ahora me voy a fijar No Fíjate A ver acá Me voy a fijar Ya miren Traje mi gatorade No traje cuchara Me la voy a tomar así Y listo Y eso es todo No puede Ya estoy por terminar Dicen que se lloran Yo no he llorado Vamos a ver ahora Hola Este Oh loco Estaba editando Lo que es el cyber Igual Bien Bien ahí Nomás la wea ¿Para qué quieres que te Sabes que bajé Harto los precios Así que vayan a comprar Lo voy a tener disponible Hasta fin de mes Porque yo soy consciente Cachai Yo sé que Que hay gente Que no le han pagado Obviamente Pues si no es fin de mes Hay gente que no tiene plata Entonces Bajé los precios A ver si Qué onda Oye por favor Compren que me quiero ir A la concha de tu madre Y sale caro Todo Y sea Weón Weón Estoy editando el celu Como que no me acostumbro A que tengo un computador Para editar desde ahí Así que Eso Ah Les cuento un poco Pues si Les conté en los clips anteriores Que Por nada Un día me puse a vomitar El viernes No sé por qué No hay respuesta No sé De repente me vino el vómito Y vomité Y vomité Y vomité Y vomité como Ocho veces Muchas veces Vomité así No sé No sé Ya estoy bien Hoy día Me levanté Me bañé Cambié mis sábanas He sido muy productiva Mentira Y eso Ahora estoy en mi escritorio Puta Ahí estoy Estoy viendo Vídeos de YouTube En verdad Estaba como Sí Como viendo videos de YouTube Estaba viendo mis pagos De Pagos Por cosas Por lo demás Estoy viendo Airbnb En Santiago Me gustó uno Y después Cachique Cobran tarifas Por todo Bueno Cobran como por Respirar I don't know Primero me quiero comprar El pasaje Obviamente Así que eso Y después voy a ver Lo del Lo del Airbnb Y eso No sé cuántos días Me voy a comprar Un pasaje en avión De ida Nomás Y de vuelta Yo creo que me voy a volver En En bus No por cagar Sino porque me quiero Volver con Maletas Me quiero ir ligera Y me quiero volver Con maletas Y ahí me voy Con bus Porque no me No me cobran Por traer maletas De hecho me quiero ir ligera Y me quiero comprar maletas Allá y todo Porque yo Tengo una pero gigante Y allá me quiero comprar Una de esas duritas Que cuando fui Las vi Están baratas Y acá Valen como Mil millones Y allá valen como Cien pesos Mentira Así que Eso A ver A ver Me voy a comprar El pasaje Y Es que Y creo en la fecha Igual Porque adelantaron Las vacaciones No sé si supieron Por la enfermedad Respiratoria De los niños Y yo dependo De esas vacaciones No sé si cacharon Dependo de esas vacaciones No como que ya no soy libre Entonces tengo que ver Entonces tengo que ver ahí Cuando salen de vacaciones Y ahí poder irme Unos Tres días Y si es que lo puedo alargar Si es que alguien me da el ojo Hay que darme unos dos días más Que sean unos cinco ¿Quién me da el ojo A Porque sí Porque yo puedo A ver Bueno Lo a ver Bien Vista Son como 50 lucas Más lo que hay que pagar De las tarifas Son 200 Más Dos cincuenta Más o menos Tres días Así que eso Y además que tengo que moverme ya Entonces estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Pero Eso Ya no aguanto un día más No solo No aguanto un día más Con la rutina Mi vida está siendo muy rutinaria Bueno Está siendo una mierda La verdad Y podría Intentar Que sea bacán acá Pero no sé Quiero estar en un balcón Mirando Una vista increíble Eso quiero No pido nada más Que eso Ya Voy a seguir trabajando Voy a hacer un envío En TikTok En el de la tienda Para anunciar El cyber Ahí voy a ir a ver El fuego A ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Llevo un carro? Sí Ok Ay, no grabamos a la gente porque me dicen Baja el video porque salgo yo Traficando droga Hoy decidí volver a ser infeliz Oye, no hay ni una oferta Voy a tener que publicarme un elefante Si está listo Una chica publicó Porque un jugo del líder O Red Ballou No sé cómo se dice Era bueno porque Este estaba muy caro, miren Es el Florida Dijeron que este Era bastante bueno Ah, pero no es mi propietario por naranja Y ese cuesta $3,009 Pero ese es que yo no le he creado Yo no le he creado Yo prefiero Yo prefiero directamente no comprar el jugo Si no me alcanza la hueá No comprar uno que se parezca Y nada por el estilo Te yendo ¡Gracias! Gracias por ver el video.